Preparándose para recibir datos La información es transmitida al ser humano en paquetes de datos contenidos en archivos Información Ya sea por medio visual o auditivo Y también en otras formas que trataremos más adelante Al igual que la computadora Estos serán abiertos y leídos por su respectivo programa Arquetipo Si recibimos un archivo de Word 97 no habrá ningún problema en abrirlo Leerlo o modificarlo a nuestro gusto Ya que es compatible con cualquier Word instalado Pero si el archivo está escrito en Word 2010 Posiblemente solo será leído, aceptado con esa versión O será abierto, pero faltarán partes O el formato será diferente e ilegible Lo primero que tenemos que hacer es preparar la computadora Nosotros Para que pueda recibir, abrir y editar la mayor cantidad de archivos posibles En un sistema operativo, paradigma, de última generación Por ejemplo Windows 7 No habrá problema en instalar cualquier versión de Word Pero si tiene un sistema operativo viejo como es Windows 95 No podrá instalar las últimas versiones de ningún programa Arquetipo Pues no serán soportados ni reconocidos por el sistema ¿Qué quiero decir con esto? Que lo primero que tenemos que hacer Es actualizar el sistema operativo Windows El paradigma A una versión más nueva Para que podamos instalar programas actualizados Arquetipos Que puedan a su vez Procesar con eficiencia La mayor cantidad y clase de archivos Información Posible Ahora probemos el sistema operativo instalado Voy a transmitir un paquete de datos muy simple Y analizará Como he recibido Procesado Y aceptado o rechazado por usted Lea atentamente esta información El 98% de la población mundial Tiene instalado un obsoleto sistema operativo Windows 95 Imposible de procesar datos Del 2% restante El 95% Tiene instalado Windows 98 XP Movista Con posibilidades de procesamiento de datos Del 5% restante La mayoría tienen instalado Windows 7 Sin ningún problema de procesamiento Y un porcentaje indefinido Dispone de un sistema operativo No conocido por el hombre Saque usted Las respectivas conclusiones Y fíjese Cuánto acepta o rechaza esta información Para saber en qué porcentaje encaja Y el sistema operativo Paradigma Que tiene instalado Y el sistema operativo Ya está en las que se sentó Lo que se sentó Está en las que se sentó Lo que se sentó